Y este domingo en Chapultepec me encontré con la Biciscuela de Verano 2015. Leyendo el Facebook de Muévete en Bici podemos encontrar más información sobre los horarios, los requisitos y actividades. Y en el Facebook de Muévete en Bici nos dejan alguna información sobre la Biciscuela de Verano 2015. Inicia el sábado 18 de julio hasta el domingo 16 de agosto y el horario es de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Es importante que los niños acudan acompañados de un adulto y el último registro de actividades es a las 16 horas. Acceso más cercano es por la Puerta de los Leones en el metro Chapultepec y para préstamo de equipo, ya sea bicicleta, casco y chaleco, dejar una identificación oficial vigente. Las actividades son gratuitas. Actividades todos los días. Préstamos de bicicletas de balance para niños de 3 a 5 años. Curso para aprender a andar en bici a partir de los 6 años. Curso básico de ciclismo urbano a partir de los 6 años. Toda la semana de 9 a 17 horas. Cuenta cuentos los días viernes y sábado a las 11 horas y los domingos a las 11 horas y 15 horas. Taller de mecánica básica para bicicleta jueves a domingo a las 13 horas. Actividades de educación ambiental jueves a domingo de 9 a 17 horas. Y esa es la información sobre la biciscuela de verano 2015. Gracias por ver el video y te invito a que sigas a la Biciterricola en Facebook, en Youtube o en Twitter. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!